Y de pronto el planeta Tierra se detuvo, un extraño virus apareció, pero existe un lugar lleno de alegría, armonía y amor. ¡Royca! ¡Y ustedes también! ¡Así es que vamos a divertirnos! Oye, pero, ¿se escucha algo? ¡Uy! ¡Ya! 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 Quiero agradecerles, con todo mi corazón, por todo lo que yo soy, por tantísimo amor. Tantas tardes juntos, que pasamos tú y yo, juegos, bailes, diversión, te llevo en mi corazón. En tu cumpleaños, yo estuve junto a ti, le mordiste a tu pastel, y yo, jamás te olvidaré. Gracias a ti, por estar siempre aquí conmigo. Gracias a ti, por todos los momentos de mi vida. Gracias a ti, por juntar tu corazón y el mío. Gracias a ti, tu muñequita Elizabeth, siempre. Gracias a ti. Gracias a ti, gracias por ser tu muñequita Elizabeth, siempre estará contigo. Gracias a ti, gracias por ser tu muñequita Elizabeth, siempre estará contigo. Gracias a ti, gracias por ser tu muñequita Elizabeth, siempre estará contigo. Gracias a ti, gracias por ser tu muñequita Elizabeth, siempre estará contigo.